La velocidad gilet del disparo anterior Ahora ha sido Don Hernán con el número 29 Entra Eric Scott, número 29 Eric Scott se va con el 7 Paolo Jiménez y el otro que va a ingresar es Eduardo Valverde con el número 12 Número 12 y se va Pablo Herrera con el número 9 Variante seguir cartaginés Bueno los cambios McDonald's que se presentan en el juego Bueno aquí enojadísimo Pablo Herrera Lo vemos en el banquillo Reventó la botella Que estaba Con la que estaba tomando líquido Y demás El técnico ha considerado Que esto no Se molestó ¿Contra quién? ¿Contra quién Fabián?